En el video que tenemos hoy voy a ser invisible y voy a estar asustando personas en el Roblox en Nachas Van a pasar muchas cositas y va a ser muy divertido, espero que todos estén muy preparados Pero antes te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás Y deja tu like a este video, ahora si que si, empezamos Bueno gente, estamos aquí en un nuevo videito que vamos a estar asustando gente en Roblox en Nachas Mi gente, vamos a ver, nos estaremos poniendo invisibles y estaremos buscando personas para poder asustarlas Así que vamos Bien gente, estamos aquí afuera de mi pequeña mansión con mi Lamborghini a la parte de atrás Mi gente, estaremos asustando personitas hoy, como les dije anteriormente Así que vamos a ver, les muestro un poquito la casa, que les parece, les gusta muchísimo A mi también, a mi me encanta Bueno, vamos a ver que podemos conseguir y que podemos hacer para poder asustar a las personas Mi gente, está bien, vamos allá, vamos a ver que hacemos Así que si, vamos hacia allá mi gente Nos vamos a poner invisible y nos vamos Ok, aquí montan mi hermoso carrito color blanco que me encanta Y vamos hacia allá, así que comenzamos una nueva aventura mi gente Ok, vamos hacia allá, a ver que podemos conseguir en el día de hoy Mira, allá al frente tenemos una casita Puede ser que haya alguien allá adentro, vamos a ver que pasa Me esconderé, pondré el carro aquí en la pared A ver, me esconderé aquí muy bien, que no me vean Entonces vamos a ver que podemos hacer si logramos entrar a esa casa Y logramos asustar a un par de personas ahí Vamos a ver, que podemos hacer mi gente Les tocaré el timbre Voy a tocarle el timbre a ver si logran salir, vamos a ver Si hay alguien en la casa, no lo sé Vamos a ver que pasa Volvemos a tocar otra vez Seguimos, dale Viene, viene, ah, yo creo que viene alguien Sí, sí viene alguien, viene alguien Ok, es una mujer, la podemos asustar Vuelvo a tocar el timbre otra vez Vamos a ver que pasa Está pensando abrir la puerta Mira, está asustada, vamos a ver No lo sé, está ahí, ¿qué dice? Se queda ahí pensando, no lo sé No hay nadie, dice No hay nadie Vamos a ver Dice, ¿qué es esto? No lo sé Bueno, te daré pasar un par de sustitos Vamos a ver Ah, y tiene alguien, tiene visita también Bueno Se sentó Está ahí hablando con ella Vamos a ver qué le hacemos ahora ¿Qué tal si le abrimos una gavetita o algo, verdad? Vamos a ver si podemos abrirle algo a ella Para que se pueda asustar Vamos a empezar por aquí ¿Qué tú crees? Déjame ver Ok, abrimos Bueno Están hablando ahí todavía Dice, en serio ¿Ves? Todo está pasando raro, mira Vale, abramos ahí Abre ahí A ver qué pasa Vamos abriendo Están hablando entre ellas, mira Vamos a ver Dice que si vio eso Claro que lo tiene que haber visto Tienen que estar asustando ahí Seguimos divirtiéndole Abrimos ahí El Microondas Mira Están un poquito asustadas ahí Ahí ponen y lo cierran Y yo seguiré abriéndole Y cerrándole las cosas Hasta que Me canse Y ya se sigan asustando ahí Viene ¿Qué tal si hundimos el carrito este De limpiar el piso? Que se mueve solo Ahí no puede ser que se asusten tanto Porque eso se mueve solo Mira Vamos allá Están asustadas No saben ni qué hacer Bueno, gente ¿Qué ustedes creen Si la seguimos asustando? Mira Creo que podemos Seguir abriendo las gavetitas Ellas siguen diciendo cosas Mira Están muy asustadas Están brincando No saben ya ni qué hacer Tienen demasiado miedo La estamos asustando Mi gente Vamos a prender Y apagarle la bombilla Para que Para que se asusten Y piensen que está pasando Algo bien extraño aquí Bueno, gente Mira Ella la va a prender Yo creo, mira Sí Ahí está Ahí la prendió ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Para dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué van a hacer? Dice que suban Mira Se van subiendo, gente Vamos detrás de ella Vamos a ver ¿Qué van a hacer, mi gente? Empezamos A una nueva aventurita, gente Y estamos aquí, gente Vamos a subir Porque ya subieron Así que vamos a ver La voy a tratar de asustar De nuevo Están en su cuarto Vamos a ver Están como que Pensando qué hacer Mira Tienen mucho miedo Tienen muchísimo miedo Se van a acostar en la cama Voy a ver Si Le prendemos la luz O Le cerramos la puerta No lo sé Estoy pensando Dame a ver El televisor Prendemos el televisor Vamos a ver qué hacen Ahí A ver si se asustan Siguen dormidas ¿Qué? Mira Dijo que La otra se levanta Van a Querer cambiar Y pagar el televisor Están tan nerviosas Que lo que hacen Es cambiar el televisor Porque no saben No saben ni cómo apagarlo Y se está diciendo Apágala Le estoy diciendo Que lo apague Vamos a ver Mi gente Ellas están ahí Demasiado asustadas Se acuestan Se levantan No saben ni qué hacer Mira Uy Por poco me choca Vamos a ver Que no se dé cuenta Que yo estoy aquí Uy Me pasó muy cerca Pero que no Que no se dé cuenta Que yo estoy aquí Porque si no Me descubre Y eso es lo que No quiero que me descubra Que si me descubre Estamos perdidos Gente No podemos seguirle Después molestándolas Y le apagamos la luz La prendemos Uy Chocó conmigo Chocó conmigo Dios mío Que no se haya dado cuenta Que ahí chocó conmigo No, no No se dio cuenta Mira Él está pasando a la casa Mira Le está diciendo a su amiga Está demasiado asustada Ya no sabe ni qué hacer Uy está muy cerca de mí Espero que no choque de nuevo conmigo Y se dé cuenta Que yo estoy aquí Porque si no Como lo dio ahorita Me descubre otra vez Me descubre Están ahí Como que Pensando qué van a hacer Mira Está diciendo algo Está muy asustada Mira Tiene demasiada miedo Se quiere ir Mira Se van gente Vamos a seguir detrás de ella Para ver qué Qué siguen haciendo La seguiremos asustando Mi gente Así que Me quito lo invisible Para seguir burlándome de ella Me pongo invisible Así que sí Vamos allá Bueno Estamos aquí en la cocina Gente A ver qué podemos coger de comer A ver si ya se dan cuenta Verdad Si se logran ver la comida Coger un heladito Gente Y abrir la nevera Vamos a ver Ella 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 se supone Que vean el helado Flotando solamente ¿Ve? Mira Se está volviendo como loca Ella ahí ¿Qué tal si le ponemos El helado en el piso? Vamos a ver Se lo ponemos A ver Qué hacen Vale Están corriendo como locas Tienen demasiado Demasiado miedo Mi gente Tienen muchísimo miedo Ya no saben Ni qué hacer Le pongo el carrito Otra vez A correr A ver Seguimos Ellas están ahí Mira, mira Se van Se van Están corriendo Gente Están corriendo Vamos a ver Vamos a ver Se van Se van Me montaré con ellas Para donde vayan Me voy a montar con ellas Gente Estaré montándome ahí En el auto Con ellos Rapidito Gente Mira Ya se van Ya se van Ya se van Gente Ya se están yendo Yo voy detrás de ellas Ahí Sin que ellas se den cuenta Que yo estoy ahí Mi gente Vamos a ver Para donde se dirigen Espero que Que pues Que sea Para un lugar Que yo pueda Seguir molestándolas Mi gente Porque Ah Van a ir Para el supermercado Van para el supermercado Mi gente Van para ahí Voy por ahí Van para ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tienen mucho miedo Mira Se están bajando Del vehículo A ver Esperan que entren Yo voy Gente Vamos allá A ver que pasa Ya estamos Dentro del Del Supermercado Ellas van a ir Comprando cositas Yo Compraré Un par de cosas También Para ver si Les hago pasar Un sustito a ellas Voy a ir Para este lado De acá A ver si compro Biscochitos Galletitas No lo sé A ver que compro Soda No No Voy a Comerme Una tonita Unas galletas Unos pancitos Más panes Otro pan Vale Ok Vamos 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 hacia aquí Me estoy escondiendo Que no me vean Voy a ver que ellas están Tratando de comprar ahí Llevan Detergentes Llevan una bolita Llevan un par de cosas Bueno Bueno Que no me vean Lo importante es que no me vean Gente Que no vean La canastita flotando Por ahora Porque les quiero hacer pasar Un susto a ellas Uy uy Casi casi Que me Me cogen Gente Vamos a ver Ok Están allá Mira Compraron cola Se venden Desde muy Muy lejitos Por allá Están comprando Como que No lo sé No logro ver No logro ver Es que no quiero que me vean Por aquí Por aquí Uy Casi me ven Casi me ven Voy a tratar de poner las cosas aquí A ver si logro ponerlas Para que Ellas sientan algo Mira Vamos a ver Si logran escuchar Lo que Lo que estoy haciendo Gente Vamos a ver Ahí está Ahí son Ahí están sonando Gente Vamos a ver Qué hacen Vamos a ver Vamos a ver Mira Están ahí pensando Como que ¿Qué? Mira ¿Qué fue eso? Dicen Mira, mira No me ven Ven la bolsa Solamente ahí Como con cosas Mira Vamos a ver Gente Están muy asustadas Soltó todas las cosas Soltó todas las cosas Y la otra tiene todo Todavía en las manos La soltó también Están bien asustadas Gente Están bien bien asustadas Estas chicas Se van corriendo Se van corriendo Ahí van gente Están corriendo Están saliendo Del supermercado Gente Vamos a ver Ahí se cayó Se cayó gente Se cayó Vieron esto Se cayó Miren gente Vamos a ver Qué le pasó a la chica Se resbaló ahí De tanto miedo que tiene Tiene muchísimo miedo Y se resbaló A su pierna Se lastimó su pierna Qué tal si la dejamos a pie Mi gente Vamos a ver Me llevaré su auto Vamos a ver qué piensan Me las pararé cerquita Vamos a ver Me las pararé un poquito al lado A ver qué ellas piensan Y dicen Vamos a ver Mira están como locas Me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Gente Las dejaré a pie Las haré correr hasta su casa Gente Las haré correr hasta la casa Porque están ahí Mira que no se la creen Piensan que el carro Tiene inteligencia artificial Y cosas así Que se puede mover solo Gente Vamos a ver Las haré correr muchísimo Se van a poner bien flaquitas Vamos a ver gente Dejaré que me alcancen un poquito Le tocaré bocina Para ver si No sé Qué piensan ellas Está poseído el carro No lo sé Vamos por aquí Vamos por aquí gente Le estamos formando Una bromita Que la está dejando loca Si pienso que está dejando Loquitas a todas ellas Vamos allá La esperaré por aquí gente Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Me pararé aquí Tan pronto ya abran La puerta de la casa Yo entro Vamos a ver gente Mira 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 Están aquí Están chequeando el carro A ver si hay alguien No lo sé Dicen no lo sé Tiene el teléfono Llamará la policía O algo No sé Dice pero Vamos a ver Ah tiene la puerta abierta Gente Vamos a entrar Vamos a entrar ahí con ellas Vamos a ver Mira todavía está helado En el piso Ni lo han recogido todavía gente Están bien asustadas Están corriendo por toda la casa Ya no saben ni qué hacer Ay 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 Que no me choque Que no hay Que no choque conmigo Que no choque conmigo gente A ver son dos Estas dos chicas Están muy asustadas Están mirando el cuarto Vamos a ver Vamos a ver Se van a sentarse Se sentaron Qué tal si le hacemos una bromita Y le cerramos la cortina gente Qué les parece Yo pienso que sí ¿Verdad que sí? Es buena idea Yo creo que se lo haremos Mira está diciendo algo ella Está diciendo algo Vale vale Mira 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 Está bien bien asustada Tienen demasiado miedo gente Le cerrará la cortina Qué bromita Se la abrimos también Se la abrimos Vamos a volírsela Vieron eso gente Mira mira Están ahí Que ni se la creen Mi gente No se la creen Van a salir de esa casa Ya mismo la van a poner a la venta Mi gente La van a poner a la venta Porque van a decir Que esa casa está demasiado Demasiado poseída Que tiene un fantasma Allá adentro No lo sé gente Vamos a ver Mira mira Se van corriendo Tienen demasiado miedo gente Tienen muchísimo miedo ¿Para dónde irán? Se van en el carro gente Se van No lo creo No lo creo Lo logramos gente Lo logramos Logramos que Mira no se puede ni montar en el carro Mira mira Tienen demasiado miedo gente Mira mira Se fueron Se fueron Qué espectacular mi gente La bromita nos ha salido Súper 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 Pero súper bien Mi gente Se fueron Con muchísimo miedo Creo que lo hicimos Muy muy bien Mi gente Así que vamos a ver Qué logramos hacer Y a ver dónde están ellas Porque no sé Para dónde Para dónde habrán ido Vamos a ver mi gente Están en la iglesia gente Están aquí Rezándole Y pidiendo a la papá de Dios Que la salve del fantasma Que está en su casa Mi gente Así que vamos a ver Muchas gracias mi gente Espero que les haya encantado el video Que se le hayan pasado súper súper bien Y que les haya encantado la broma mi gente Así que nos vemos Espero que les haya encantado Si quieren más videos como estos Suscríbase al canal Para formar parte del Team White Arrow Si estás Muchas gracias Y si no Qué esperas Porque se viene mucha locura Y mucho contenido aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Nos veremos en la próxima Chao Chau 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 Chau